Bueno, ante todo, muy buenos días. La que habla es la ingeniera Elizabeth Martínez Francia. Soy la subgerente de Salud y Medio Ambiente. Vengo ocupando el cargo desde el 5 de septiembre del presente año a la fecha. ¿Cómo toma este cargo? Bueno, este cargo lo tomo porque hubo un concurso interno, presenté mi currículum y, bueno, me llamaron, ¿no? Fui seleccionada. ¿Cuál es la gerencia desde su llegada? Bueno, la gerencia, si me convocan es para poderla potenciar porque, bueno, teníamos ciertas anomalías que a la fecha ya se han corregido porque ya tengo casi dos meses en el cargo y el modo en el cual estamos trabajando, se está incorporando mayor dinamismo en lo que corresponde a áreas verdes. Creo que ustedes lo pueden verificar. Si verifican la primera, segunda y tercera cuadra de la avenida San Martín ustedes van a ver que está totalmente forestada y se sigue trabajando, ¿no? Estamos ahorita en la avenida Tupac Amaru haciendo una limpieza total de todo ese sector. Estamos programando con diestra SAT trabajos de limpieza pública y estamos elaborando todo lo que es un barrido que sea eficiente y también un paqueteo. Ingeniero, usted menciona anomalías. ¿Qué tipo de anomalías se encontraron? Bueno, cosas técnicas en cuanto a que no había una buena programación de la limpieza pública y ciertos documentos que había que dar trámite, lentitud en trámites, lo cual a la fecha ya se ha incorporado mayor dinamismo y cumplimiento de las actividades. En este corto tiempo ha venido enverdeciendo algunas partes de la ciudad. ¿Qué otras actividades más o qué otros trabajos más va a realizar? Bueno, tenemos toda una reprogramación en cuanto a la mejora de nuestro zoológico y del vivero. Estamos propagando nosotros mismos nuestras especies para salir a forestar las calles. Hemos mejorado lo que es el vivero de la municipalidad provincial y estamos realizando en coordinación con la fiscalía porque la fiscalía nos está revisando de que nosotros tengamos un buen cuidado en cuanto a los animales, porque tuvimos quejas por parte de la ATF y de lo cual las observaciones que nos han hecho las hemos levantado y actualmente si ustedes van al zoológico van a encontrar que la magizapa tiene su jaula adecuada, que se ha movido todo lo que son especies de aves en un solo sector. Está en actividad ya lo que le hemos hecho una piscina para que estén los pingüinos. No.